¡A la one! ¡A la two! ¡A la one, two, three! ¡Bienvenido! ¡Vagabundas! ¡Vagabundasas! ¡Ese es el buen Chris Miguel Casajero, Kentucky Fried Chicken! Ya ustedes saben qué es lo que es el negro que te lo va a hacer a lo oscuro. El duro de los duro. El fuerte de los fuertes. El que se acostó con tu tía. El que se acostó con tu tía. Your uncle. ¿Qué tenemos de negro? ¿Qué es lo que? Tengo un IGTV. IGTV. De... Un caballero que es muy picante. Muy pimienta. ¡Joel Pimienta! ¡Joel Pimienta! El primo no, soy del primo no. El único primo mexicano que nosotros tenemos. So, no sé cuál es el nombre de la canción. Me lo mandaron a través de nuestro Instagram. Al Oscuro TV. Donde usted puede mandar los links para que nosotros reaccionemos. Aquí viene reacción. Pero no se olviden de suscribirse. No se olviden darle like. Y no se olviden darle la campanita. Here we go. Ya no te siento. ¿Por qué te cuento yo? Le borré lo que quedaba. Y eso es lo que me da. Ya no. Mmm. Todo como un colorcito diferente. La flow eso. ¿Tú ves esta canción? Que yo no lo digo. Vamos a ver. Ya no. No. No te extraño. Que pasa el tiempo yo. Ya ni pienso en llamarte. Ya no hay ganas de escucharte. Ya no. Ya no. El hombre está muy amargado. Está duro el tema. Muy amargado. Muy amargado. Dibiris. Ya no. Te necesito. 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 La verdad que yo te miento. Oh, güey. Es porque estoy cansado de sufrir. La verdad que sí te quiero. Mmm. Contigo tengo sueños, Steph. La verdad que yo te amo. Hey. Ha subido de nivel el tipo. Yo creo que de la presentación que vimos en su audición en La Habana. Oh, yes. Al hombre que vemos aquí al frente de nosotros. Hay muchos cambios. No es de que de que de noche. Eso es... La luna y el sol. La luna y el sol. What is he talking about? La luna y el sol. Hielo y agua. Porque es... Bueno, hielo y agua es lo mismo, pero... Pero tú supiste que el hielo era sólido y ahora está fluyendo. Hey. El duro soy yo en esta vaina. Vamos a ver esto. Por más que quiera evitar. Mmm. Mmm. Yo por dentro pienso en alguien más. Los recuerdos en mi cama se borrado marchitaron porque mucho te faltó. Que mucho te faltó. La verdad que yo te miento. Porque estoy cansado de sufrir. La verdad que si te quiero. Mmm, que mucho te firmes. Los sueños hasta el fin, la verdad que yo te amo Hey, está duro. Está duro el tipo Por lo que quiere evitarlo Te necesito Chaplo Who wrote this song? Whose song is this? Necesitamos saber qué es el nombre de esta canción El tipo le metió duro Necesitamos el nombre de la canción El nombre de la canción no lo sabemos Porque nos lo mandaron a través de nuestro Instagram Aloscuro TV Para nosotros reaccionar a este link Joel obviamente Entró pimienta ahí, de verdad Entró pimienta, pimienta, pimienta Super picante Super picante Y yo, he's I mean, they're all good Yeah, but nah, but you gotta You gotta think about it like this Tienes que pensar la cosa así Cuando ellos comenzaron A hacer música El mío aquí Mi hermano, mi primo mexicano El único primo mexicano que yo tengo Verdad Él estaba medio flojeito en el canto Sin faltar el respeto Estamos hablando normal De la evolución El tipo Está Rattata Está duro He's improved a lot A lot Igual que Igual que Eri Brayance Laquito Colón Ese otro que se ha pasado Los otros tres Siempre han cantado duro ¿Tú me entiendes? Ellos siempre han tenido el canto ahí Obviamente Han evolucionado también Pero la evolución a ellos Se les ve menos Que lo que se les ve todo Y aquí Él te dijo Oh Ustedes pensaban Que yo no estaba En mi trabajo Yo me puse Para lo mío Ya Ya Yo me voy a decir una cosa Ustedes Yo estoy En derriengue Ahora Me dicen El derregado ¿Ok? So por eso Ustedes Tienen que darle Suscribirse Para ayudarme a mí A ponerme mejor de la espalda Para ponerme feliz Ni al que sea Se curó del COVID Y ahora Me jodió la espalda Me dio el COVID Duró una semana Que no podía venir Dos semanas Que no podía venir Para acá Y después me derriengo Y entonces ¿Qué que estoy? No sé Lo que Dios Tiene para mí Planeado Lo que yo sé Que ustedes Me tienen que ayudar Ahí con el Dale a suscribirse Suscribirse Ayúdenme al muchacho Y ni al que sea Mándenme Oye Ustedes ni me dicen Loco Mejorate Ya Pero ustedes son El de Yo pensaba Que éramos familia Son el demonios Pero si creen Que nosotros reaccionemos A un video específico Lo único que tienen que hacer Es ir a la descripción Ir a uno de nuestros Instagrams Uno de esos Y ahí nos pueden enviar Un link Un link Para nosotros reaccionar Al Oscuro TV Es el Instagram Pero el mío personal Es AtNegro'sParty Yo soy Crispin Films Y esto es Al Oscuro TV Ya Tú ves que ni me voy a parar Para pegar el teléfono El baile Es a mí que me tocó Es a negro Que le toca Es a mí que me voy a parar Es a mí que me voy a parar Es a mí que me voy a parar